Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Julio Ariza Julio Ariza, le quería preguntar ¿por qué le gusta Vox? ¿A mí por qué me gusta Vox? Porque lo monté yo ¿Y qué es? ¿Y qué es lo que...? Es como mi hijo Pero quiero que le dé una opinión al pueblo, ¿por qué le gusta Vox? Porque defiende el sentido común, defiende las cosas naturales, el sentido común Lo que puede hacer feliz a los hombres y a las mujeres, lo que es sostenible Por todo eso, porque defiende lo que hay que defender sin miedo Muchísimas gracias Para extenderme más, tengo el honor de dar la bienvenida al mejor de todos nosotros A Ortega Lara Lo que intenta es comprar vuestra voluntad y vuestra libertad Y de paso, arrebataros vuestra dignidad En la primera vuelta, dejando atrás al candidato de derecha tradicional Y pasando a segunda vuelta El EF scores dangerous victories As we saw recently in Colombia Sin justicia, no hay democracia Yanine Áñez Chávez Muy estimados organizadores Y de paso, en la primera vuelta, dejando atrás al candidato de derecha Una persona que ha marcado mi camino Es un madrileño Y se llama Javier Ortega Smith Frente al Estado Profundo y los medios de comunicación De cómo defender la vida y la libertad sin ningún tipo de complejo ¡Donald Trump! De Hungría, su primer ministro, Víctor Orbán La Dona Friar La Dona Friar La Dona Friar El placer de dar paso Al discurso de una mujer Que ha hecho y hará historia Con todos nosotros la próxima primera ministra de Italia, la dona Giorgia Meloni. Querido Santiago, amigos de Vox, lamento mucho no poder estar allí físicamente con vosotros en este gran día de viva. Y por ello tengo el honor de presentar al primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, a quien acompaña el presidente de Vox, Santiago Abascal. Vox, Santiago Abascal. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Decida que España recupere su soberanía. Querido primer ministro Mateusz Morawiecki, viva Polonia, viva España y viva la Europa de las naciones. Gracias, Santiago Abascal. A continuación, como hacemos en todos los actos de Vox, procedemos a escuchar en silencio el himno nacional. Muchas gracias.